Música 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 ¿Y quién es ese guapo? ¿Que viene de allá? Ese guapo emplacado Guapo emplacado lol Hola, hola Bueno, sí Ya se está juntando la gente Ya se está juntando la gente Estamos en Campus Channel Ah, que no voy a tronar el aparato Perfecto Les doy la bienvenida Vamos a continuar con las actividades de Stereo Me da mucho gusto tener Al equipo de Game Master Porque en lo personal me gusta mucho La visión editorial que tienen en el momento de escribir Acerca de videojuegos Algunos de ellos son amigos míos también Otros tengo el gusto de conocerlos hoy Entonces, bueno Les doy la bienvenida al equipo de Game Master Le dan un aplauso, por favor Ellos nos van a hablar Acerca de tipos de gamers Siempre es un tema Súper trillado ¿Qué tipo de gamer eres? Hardcore gamer, casual gamer Y ellos son expertos en la materia Obviamente están todo el día vinculados Al tema de contenidos de videojuegos Y entonces ¿Quién mejor que ellos? Para que nos platiquen Pues los dejo con ellos Gracias chicos Gracias Gil Pues muy buenas tardes A todos ustedes Me voy a referir a ustedes como Masters Porque ustedes son los que leen la revista Los que consumen el contenido Los que nos hacen hacer este bonito producto para ustedes Pero pues déjenme presentarnos A nuestra querida Paulina Coeditora de la revista Si no nos creen Chequen los créditos de la revista Ella es 100% social O sea se le pueden acercar Y pedir autógrafos y fotos Ella también Ella los va a recibir con los brazos abiertos Luego Un hombre que no necesita presentación Siempre ilustre, inteligente Una de las mentes detrás de este mamotreto Que les vamos a enseñar hoy Gustavo Rebollar La mente maestra detrás de Nintendo En Game Master Una nueva integrante Por favor Ponte de pie Pamela Para que vean que si eres Que si existes Si existo Ven a Pamela Ella es nuestra nueva redactora La nueva adquisición del club Este salió en 50 millones de euros Se lo vamos a pagar en este En vales del Conasupo del 90 Y pues es un honor tenerte aquí Pamela Y bueno No por ser el último El menos importante Lo he nombrado el espíritu de Game Master Porque está friegue y friegue todo el día Si No, no, no Yo solo pongo un poco de carisma Ahí dentro de la oficina Si alguien se topa con un necroncero En Twitter En su gamertag Lo que sea Es él No hay otro No acepten imitaciones Gracias, gracias Daniel Gracias Gracias a todos Muy bien Entre que estamos con Dos mujeres que valen mucho la pena Y tres hombres viriles Dejémosle en viriles Vamos a hablar de Un poquito de lo que es La revista de Game Master Se viene publicando Desde hace cuatro años En grupo medios Para toda la República Mexicana Somos este Con mucho orgullo La revista número uno En México Multiconsolas Cubrimos este Desarrollo nacional También desarrollo independiente Este Pues las consolas que han salido Que ya se fueron Que ya no están con nosotros Las que van a llegar Las que ya están Este Tenemos Una sección de opinión Donde ustedes Los masters Pueden este Opinar Hay reseñas Hay especiales Hay un contenido Muy especial En este En cada número Que siempre Lo Pensamos Con mucha planeación Para Todos ustedes Y sobre todo Para que sea Un producto Que les dure Porque muchos dicen Que el print Está ya Out Este Más sobre todo Cuando Estamos en un lugar Que es 100% digital Y Hay mucha internet Que quien sabe Para que lo usen Torrents Y este Y la verdad es que Sobrevivimos Entre Gente Entre medios Que son este Una competencia Muy dura Entonces nuestro Contenido Realmente Lo hacemos Para que les dure Y lo tengan de colección En fin Este Ya para Dejar las cosas Aburridas de lado Vamos a hablar De las cosas Empresariales De las cosas Empresariales Vamos a hablar De algo Muy interesante ¿De qué vamos a hablar Oscar? Bueno Hoy les traemos Un tema Muy interesante Para nosotros Algo que Como les decía Rodrigo Este Conceptualizó La mente macabra De No puedo decirlo De otra forma La mente macabra De Gustavo Les vamos a hablar De varios tipos De gamers Por acá Vamos a tener Muchos Que igual se identifican Pero por miedo No van a levantar La mano Hasta yo me encuentro Ahí dentro Y cuando vi la revista Todos saben Que tipo de gamers Son Ese es el tema Que les traemos hoy Y espero les guste mucho Porque Hemos sufrido Ampula Sí, sí, sí Este Por favor Paulina Vamos a presentarles Al Hipster Game ¿Quién no tiene un amigo Que usa lentes de pasta Que trae el iPhone del año Que presume de su consola De 8 bits Y que trae su playera indie Y que trae su playera indie ¿Quién no tiene un amigo así? Muy bien Y sabemos quién es ¿Verdad? Sí Sabemos quién es Este ¿Por qué no señalan los puntos Oscar? Por ejemplo Vamos No voy a decirle esto Tampoco recital Este Por ejemplo Mientras Menos combine su ropa Algo así como Jorge Campos En los noventas Pues Más a la moda Se siente Este individuo Luego El punto número 5 Es de que Odian los doblajes occidentales En los juegos En los juegos japoneses O sea Si de repente Se oye Una Una voz muy Hola Mr. Darcy And I think you are going to Suffer against my sword Y en japonés Dice otra cosa Pues este Este Individuo se incordia Este Dinos otros Que a ver tú Si alcanzas a leer Es que la letra blanca La puso Paulina Bueno Algo Algo que sacamos De la oficina Digo Es el hecho De que el hipster gamer Ama los juegos indie ¿No? Si Digo Mientras menos mainstream Mejor ¿No? A ti te gustan los juegos indie ¿Verdad Paulina? Todos tenemos algo de hipster No podemos decir que no El Humble Bundle Como ¿Qué otra cosa Tenemos? Híjole Pues No, no, no No, leele tú A mí me da pena Es que no quiere Darles la espalda Porque Ya saben Estudio teatro ¿Quieres leer ya? A ver Pam, por favor Uno El que tú quieras Que escuchen Tu melodiosa voz Tiene el teléfono móvil Del año Y de preferencia Su iPhone Bueno Todos sabemos Que los iPhone ¿No? Cada año Debe de estar a la moda También ama Los videojuegos indie Como ya lo habíamos dicho Y piensa Que con tener un blog Califica como prensa Y se indigna Que no lo inviten A los eventos Sí Sí A ver Gus Gus ¿Qué te inspiró? ¿Qué te inspiró Para sacar a este game? Bueno La verdad No quiero quemar a nadie Pero si está basado En una persona real Pero es ¿Alguien sabe De quién hablamos? No, ¿verdad? No Por ejemplo El que sea hipster No lo exime ¿Quién sabe Qué es esa palabra? No lo exime De ser un fanboy Así que Todos somos fanáticos De algo O sea Es imposible Y bueno Para finalizar Sobre este Gamer Tan particular Bienvenidos A los que acaban De llegar Siéntense Hay lugares Siéntense Quise hacer esto Porque lo hace Polo Polo En su show Siéntense Miren Al muchacho De Zelda Lavó su 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 Adrager Para poder Venir a campus Party Miren Este A veces ¿Sabes qué? Este era Ciertos grados La verdad Aquí no le gusta Tener el juego Retro Aquí no le gusta Andar presumiendo Que todavía Conserva su Su NES Viejito Como si Nada O su robot Ahí Sí, sí, sí Levantó la mano Pero bueno, vamos con la participativa de Paulina Que va a poner la siguiente Hablando de los guerreros y de Zelda Les tenemos al Nerd Gamer Ah mira, esta la letra si se alcanza a ver un poco mejor Como lo escribimos Escarbar en la mente de un jugador de este tipo Es sumergirse en una psique compleja Donde la mayoría de las necesidades fisiológicas Ceden su importancia ante la búsqueda de conocimiento Por muy ridículo, extraño o extravagante Que este sea aplicado en los videojuegos Yo sé que ustedes han visto alguna vez Un meme en internet De un muchacho parecido a este Que dice, así protejo mi virginidad Digamos que es mera coincidencia Unos puntos destacados de esta presentación Es que este muchacho juega Don John Sandragons Poniéndose su armadura de cartón corrugado Y no solo se la pone, también la construye La diseña La verdad es que otros nos ponemos un overol y botas Y jugamos Settlers of Catan Luego, otro detalle muy interesante Es que se sabe de memoria la mitología de Star Wars Se sabe de la mitología del Señor de los Anillos y de Star Trek O sea, eso creo que es un punto muy evidente O sea, nuestros compañeros más a hacer ritmos y nerds Se deben de saber esto de memoria El punto que tú quieras Otro punto es que odian The Big Bang Theory Porque no es lo suficientemente nerd Y no sabemos que puede ser más nerd que eso No lo sabemos ¿Verdad? Te vamos a preguntar saliendo, eh Por ejemplo, Gus ¿De qué otro punto te acuerdas? Ay, déjame alcanzar a ver ahí También te puedes acercar, vamos, vamos Con confianza Ay, espérame Cuidado de eso Fue la pasada Fue esa cosa Pero sin romperlo, Gus, por favor Dice ahí El que quieras, Gus Lo bueno es que él lo conoció Sí, sí Él lo creó Él estaba concentrado en el baño Mientras lo pensaba No, ¿qué pasó? En el baño Pues no sé, di el nueve Yo qué sé Ah, sí A ver, pásame el micrófono Si me oigo bien No, a ver, te paso esto Pero pégatelo así como rapero Es políglota consumado en lenguas como Klingon Jutece Entish O hasta Lapino Otro dato bien ñoño De este gamer Es que gasta más en cartas de Magic de Gatering Que en ropa Incluso en las digitales O sea, hemos visto este tipo de gamer Después de estudiarlo a fondo Que compra la versión digital Para tener las mismas cartas Para que no se le maltrate Claro, y no usar las físicas ¿Qué otra, Oscar? ¿Qué otra? Pues yo creo que vas a tener que ver Bueno, lo que estábamos comentando al principio El nerd gamer Suele mantener su virginidad Hasta arriba de los 30 años Esperamos no herir susceptibilidades Con este punto O sea, se va perfecto Sí, sí Ah, puede citar de memoria Antología de los memes Volúmenes del 1 al 18 Y es fanático de 9 gag Ah Se la pasen 9 gag ¿Verdad, Paulina? ¿Verdad que te la... ¿Verdad, Oscar? Bueno, pasamos ahí Sigue con coordinación Paulina, acá Ay Esta es maravillosa Esto es Con todo respeto A las féminas Que vienen aquí presentes Todas muy guapas Muy agradables La verdad es que las queremos mucho Pero hay un sector Hay un sector, señores y señores Ustedes lo saben Ustedes siempre pueden Diferenciar entre Quién es verdadera gamer Y quién no Y quién lo hace simplemente Por encajar, ¿no? O sea, se dan cuenta Sí, o por fotos Porque son muerde controles Y ya, por eso ya O para pedir juegos regalados, ¿no? Ah, sí Sí Nunca falta la chica Que de repente Dicen, a ver Déjenme voy a buscar mi control Y además Y es que son los que ven récord, ¿no? Creo Y de repente Uno se queda así El control El control, claro A ver, Paulina Me gustaría que vinieras A señalar unos puntos Por favor Tú identificaste muy bien Este sector Así que creo que tú Deberías de participar Sí, sí, sí Por favor Bueno, como estaba diciendo Pamela Uno de las mayores manías Es que este sector Se alimenta de los controles Los muerdes Acércate el micrófono Nada más no lo muerdas No, no lo muerdas Muerde Acércate el micrófono ¿Eh? Acércate el micrófono Acércate Un poquito parecido a eso Y luego Se puede meter el Wiimote Entre Pues sus pechos Para causar No, dilo como tú lo dices ¿Qué? ¿Cómo lo digo? Tú dices No dices pecho Entre las bugs ¿Me acerco el control? Sí, acércate el control Acércate el control ¿Cómo se lo acercan ellas? Estamos en horario familiar Por favor Bueno, también Se hace decir como conocedora Pero realmente no sabe mucho Y Pamela Por favor Continúa Bueno Tiene la extraña manía De lamer sus consolas Y tomarse fotos Con copa Con poca ropa Con ellas Ustedes las han visto Yo sé que Es tan fácil Como ve alguna de sus amigas En Twitter O en Facebook Que a lo mejor No conocen De ninguna otra consola Pero bueno Juegan en la consola De su hermano Y ya son gamers Y algunas de estas jugadoras Entre comillas Tienen su blog personal Que lo hacen de videojuegos Como pueden saber Y no solo es un monumento A la mala redacción Y a la mala ortografía Sino que además Sí, claro El término del chaconeo Que significa Copiar y pegar ¿No? Infame este tipo Y en el mismo idioma Ah, claro No se molestan En aprender otro idioma Agarran El primer artículo que ven Y le ponen su nombre Miren La mejor cita Que puedo sacar De la gamer buena Es la que dice Este Me encanta ese juego ¿Me lo compras? ¿Me lo pasas? ¿O me ayudas? Es que no puedo pasarlo Sobre todo Es un juego favorito ¿Eh? Sí En fin Este Ya hay que pasar Al siguiente Pero pues no vamos A poder pasarlo Automáticamente Paulina Gracias Paul Gracias Paulina Un aplauso Para Paulina Por favor Sí, un aplauso Para la sociable De Paulina Muy bien La sociable Y ese debería ser El segundo El orden de los factores No altera El número De la revista Tampoco Pero bueno El Miray Gamer Este Dani Tenemos un Miray Por aquí Daniel Ese señor Todos los años Se compra FIFA Juega Pes El chiste Es de que El Miray Gamer Es siempre Es el que habla No, a ti te va a salir mejor Como Don Matrix Bueno, han visto Cómo habla Don Matrix En sus conferencias Bueno, ya Tristemente Ya no está en Microsoft Ya está Dando sus últimas patadas En Cinga Pero este Lo han visto hablar así Al wey Introduciendo a Xbox Este Que le ha ido Poca madre Y ustedes saben Una cosa terrorífica El señor Pero Si Es algo más o menos Así lo que buscamos Adiós Ya no está en Microsoft El Miray Gamer O sea Ve en International Superstar Soccer El juego de la vida Es la vida El juego de fútbol Todos los años Es su canasta básica Es todos los años Se compra FIFA Como si no hubiera futuro alguno Como si no hubiera salir Si no fuera a salir otro El año que viene Y no se te olvide Que este Que este Especimen No gusta De los RPGs La razón es obvia El Miray No se puede dar El tiempo de leer Porque puede Fundir su propio cerebro Entonces Mira no le des Ni un Condorito Ni Mafalda Ni el Milito Que no los valga La verdad El Condorito Es un cómic muy viejo Yo ya sé que no lo conocen Es para que se vean las edades De otra generación A ver Dinos otro Antes era fan De Dance and Revolution Y ahora Los de Dance Central Y de Just Dance Lo pueden buscar En videos de YouTube Ahí va a aparecer Si seguramente La verdad es que Cuando juega uno Con un Miray Este En Xbox Live Lo van a Tiene un vocablo Un vocablo tan amplio Que Puede Que no se Ah es que estoy viendo Si nos checan Tiene un vocablo Bien amplio Que se reduce A A eso se resume Perdón Es que hubo Una censura En tiempo real Luego oigan Cuidado Si le hablan mal Al Miray Gamer Cuidado con criticar Al Diamante Negro Porque es su héroe Y es el enemigo Hacer ritmo Del Hipster Gamer Estos gamers Se odian Se odian Con fervor Ya que A uno le encanta Lo mainstream Compra todos los juegos De canasta básica Del año Y el otro Es más hipster Se esconde un poco más Yo necesito Que pongan atención Porque vamos a regalar Cosas Que es la mejor parte Cuando llegamos Al final Regalamos cosas En fin Este es otro Maravilloso Es Es fabuloso Y yo sé que aquí Hay varios Es El Otaku Gamer El Otaku Gamer Paulina El Otaku Gamer Tenemos algún Otaku Por aquí Alguien que Gusta A ver Otakus Muy bien Hay Otakus A quien le Ese wey Que trae su playera De Rocky 4 Es Otaku Que no se Que no lo esconda Por favor Que no lo esconda Además nos prometió Más fotos En fin El Otaku Gamer Si se ve Que les gusta El anime Los videojuegos Que tienen Su playera De Hatsune Miku Que ellas Hicieron En su club Hicieron miembros De alguna Aldea ninja De la serie De Naruto O no se te olvide El póster En su cuarto El Love Hina El póster Del Love Hina Nunca puede faltar Si también Pásate por enfrente Amigo No de franca Dejas ver A los demás En fin Por ejemplo Muchos Son fans Declarados Como los dije De Hatsune Miku De hecho Se lanzaron A la TNT De hace Muchos meses Y vieron Un holograma Y ahí Mira ahí estaba Hatsune Miku Algo que también Desciframos De este gamer Es que Incluso como despertador En su celular Tienen canciones Como el Nyan Cat Digo Despertar así Es una muy buena manera Pero Digo Ya basta Por ejemplo Nunca falta Que el Otaku Gamer Agarre Su teléfono Y diga Mosh 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 También creen Que una palabra Es Hurra Pero a ver Pam Ilustranos Con otro aspecto Del Otaku Gamer Bueno Como lo están viendo También en la imagen Es imposible Que duerma Sin la almohada De su waifu Ya saben Todo el mundo Tiene un crush Ahí En algún anime O en algún manga Y ya es Su prototipo máximo Para la chica japonesa Perfecta Lo más importante De este gamer Es que Creo que Todos aquí Ya hemos visto La película De los Juegos del Hambre O de mínimo Hemos escuchado De ella Entonces La odian Hacer rimamente Porque Digo Existe Battle Royale Entonces Aunque no la hayan visto Ellos creen Que es una ofensa Digo Ni han leído el libro Tampoco ¿Pablina Tienes un micrófono ahí? Sí ¿Por qué no lees Lo de allá también? Bueno Creo que tú lo puedes ejemplificar Muy bien De hecho Yo vivo en la oficina Con tres otapos gamers Bueno no Pam no tanto Pero La verdad que Entran a clases de japonés O si no Tienen que ir Alguna vez en su vida A su meca Que es por supuesto De Japón Y a Kijabara A ver ¿De aquí? ¿Quién no quiere ir a Kijabara? ¿Eh? ¿Quién no? ¿Ves? Alguien levantó la mano ¿A qué no le gustaría ir a Japón En general? ¿Ves? ¿Ves? ¿A nadie? No te quejes A lo que uno tiene que actuar Para no que hagan ridículo Aquí Bueno también Por supuesto Hace muchísimo cosplay Alguno bueno Otro no tanto No tenemos ejemplos Afortunadamente Afortunadamente Es lo que tienes que decir Afortunadamente No traemos ejemplos Queremos que conserven la vista Todavía saliendo de aquí Entonces Pero a ver Gus ¿Qué te motivó Para ser el otaku gamer? ¿Cómo nació el otaku gamer? Porque este es un tema Muy Es padre Es padre ¿Cómo no? Pues como dice Paulina Nació de la oficina Nació prácticamente De la oficina En la oficina Que tenemos Del manga Y el anime Digamos que Ese otaku gamer Que parece Es hijo de tres padres Prácticamente No nos quemes Gus Un híbrido Es un híbrido De la oficina Ah, no voy a dejar Que colecciono Figuras japonesas Somos japonesas Que No, dejamos Las figuras Ahora sí A la una A las dos A las tres Vamos a la que sigue Paulina Ah Es parecido Con alguien Que vean por Si ven ahí Aquí en el panel Es mera Me cae Que es mera coinciden Mera coinciden ¿Qué te parecerá? La verdad La verdad Que Algo que a mí Me sorprendió mucho En lo personal Fue que yo Yo no participé En este gamer Gustavo Rodrigo Y el resto De la oficina Están encargando de él Y me decían Es que todavía No lo puedes ver Esto lo vamos a hacer nosotros Cuando lo voy viendo Yo dije Ay güey Pues es igualito a mí ¿No? Leía algunos puntos Y dije No, pues maldito sean O sea, dije No, tuvieron cuidado Porque acá me pasaba The Last of Us Y el MTH Que estaba muy enojada Por su imagen Y para que no nos demandaras Tuvimos que cambiarle Sí, es que también Me quería basar en eso Dije Y voy a levantar una demanda Dije Con el perdón de Grupo Medios Yo solo quiero aclarar una cosa ¿Quiénes leen la revista por aquí? Más o menos frecuentemente ¿Quién ya tiene la revista De Joker? Las más nuevas Muy bien ¿Leíste la trituradora? Bueno, si la lees Él fue Para variar Para variar Entonces, por ejemplo Cuando alguien se queja Que dice Es que por Call of Duty Y Call of Duty Ghost Y Call of Duty 2 Y no sé qué Lo termina jugando Él lo juega Y no se cansa Es que me toca reseñarlo Es trabajo, es trabajo O sea Nuestros papás Nuestros papás Es típico Los domingos Empiezan a ver Al partido de la América Y No, es que Es que Alfredo No, ya iba Si Alfredo Es que el piojo Herrera ¿Por qué Meta a la Jun? ¿Por qué los pone a tirar penales? ¿Verdad, Daniel? ¿Por qué? ¿Por qué lo pone a ti? Porque Este es idéntico Para toda la industria Se queja De que Si el Xbox One Trae DRM Que si el Play 4 No trae Una tarjeta Aparte de video En pocas palabras Si hacen O no hacen Le va a encontrar El más mínimo De efecto Y no va a dejar Que estar satisfecho No, y creo que algo Lo más importante Y creo que es con lo que Más me identifico Es este Trolear a la oficina Con el maravilloso Trololol ¿No? Es que es Hermosísima canción Todo el mundo se debe Saber el trololol A ver, todos Todos al mismo tiempo Una Dos, tres Y más porque le molesta a ella ¿Qué opinas de eso, Paulina? Por favor Ya, sácalo todo Mejor diles Cómo lo usabas El despertador Para amanecer de buenas Así amanezco de buenas yo A ver Gus ¿Por qué Grumpy Gamer Y no Oscar Gamer? Habría sido demasiado descarado Ponerle Oscar Gamer Nada más por eso Cuéntanos Cuéntanos Otro punto importante Ah Su aura negativa No puede tener plantas cerca Marchito hasta los nopales Pero eso nunca me ha pasado ¿Verdad? Se queja de todo Ah, pero si es Moe Uy Ah, ¿sí es? Es fanático del Moe Es fanático del Moe Fanático del Moe No, no, no Este Si una mía guapa Se le quiere acercar Así que traiga su traje De maid francesa Ya con eso Ya cayó este señor En fin Este Nada más para Finalizar el Grumpy Gamer La verdad es que Todos nos quejamos La verdad es que Es raro que en la industria De los videojuegos en México Todos se pongan de acuerdo Para decir Si, no O por qué O lo que sea Y todos son así Un poco amargados Un poco amargados Todos somos una bola de amargados En fin Vamos a otro El retro game Este Este es primicia Porque sale en la revista Este De agosto Que está bastante padre Y cualquier parecido Con la realidad Nuevamente Es mera coincidencia Si No se les hace conocido A ti Daniel A ti Daniel Por favor Pues nada más No le digas Porque al rato Vas a decir Oye Busco Busco chamba En tu sitio Mano Por favor Acá hay unos quemándote En fin El retro gamer ¿Quién de aquí Tiene más de 30 años? Casinto ¿Te consideras un retro gamer? ¿Sí? Sí A ver Acércate Acércate Mano No No huyas ¿Cómo te llamas Flaco? Casinto Casinto Y vamos ¿Cuál fue tu primer consola? Un Atari XM Oh Oh Tú sí jugaste en vivo Este En lo horrible IT ¿Verdad? Sí Claro Pero bueno Era un cartucho de un tío En realidad Estaba yo muy chiquito Para decidir Qué videojuegos Compraba Todo bien Muy bien Imagínense Digo No se parece No se parece Pero yo digo que Detrás de la camisa Decide traer a Samus Aran Tatuada en el pecho En 8 bits En 8 bits O en la naiga derecha Ahí ha de estar Y miren Hay cosas No, no Siéntate Siéntate en el centro Te ves mejor Ok No, préstame No, préstame Sí, sí, sí Pero bueno Ya para que digan Que sí estamos usando El material de producción No, no, no Espera Antes Yo quiero añadir Que uno de estos puntos Lo sacamos Derechito de la oficina Ah, sí, sí Cuando de repente En uno de esos días Donde estábamos Recuperando información Para hacer un oldie De repente Se escuchó la frase de Yo ya acababa Ninja Gaiden Cuando tú te estabas Sacando los mocos Eso creo que Identifica muy bien Al retro gamer Ah, sí, claro Claro Es orgulloso De haber jugado Esa era Qué mal que todavía No llega esa persona Sí O nos está escuchando Otras bambalinas ¿Verdad? ¿Qué? En fin Este Ah, mira esta cosa Ya la rompí Ah, no, más bien No da para acá En fin Este ¿Qué otra cuestión Puedes decirnos, Oscar? Ya estás más cerca De la pantalla Bueno, pues Este Como Ake comprenderá también Disfruta Y con perdón también Ake Disfruta mucho De jugar Dark Souls Le recuerda muchísimo A la era de los 8 bits Y a la era de los RPGs Que eran difíciles ¿No? Entonces Dark Souls Es uno de sus juegos favoritos Y está decepcionado Con Dark Souls 2 Porque va a ser Se supone Se supone Que va a ser más fácil ¿Alguien aquí juega a Skyrim? Ah, bueno En nombre de Ake Voy a decir que Skyrim Es el Es el juego ¿Cómo? Es el casual Es el Es el Angry Birds De los RPGs De los RPGs ¿Verdad, Paulina? No, por supuesto que no Ay, le preguntas a ella Vamos a hacer un pequeño llamado Vamos a detener esto un poco Porque viene la última diapositiva No, no, no Pero espérate Espérate Yo creo que hay algo que añadir Podemos decir algo Por Dios, Oscar Es que, por ejemplo Yo aquí me anexo Y yo creo que Cuando perdías en Street Fighter 2 En Street Fighter O en algún juego de peleas retro Yo creo que te quejabas del framerate ¿No? Y más en la versión de consolas caseras Dicías Es que el framerate me mató Es que es la versión de consolas Pero vámonos a las maquinitas ¿Quién no ha perdido de esa forma, no? Ah, horrible No, de hecho el otro día Estaban jugando Estábamos jugando De las Tortugas Nilla 3 de NES Y aquí el señor Maravilloso Dice ¿Qué? El framerate del NES Está cayendo ¿Por qué se da? Es que es una basura de consola Ajá No lo dije tan así Pero Bueno El NES parece de perspectiva Digo, ya después de 64 bits después Hasta yo pensaría lo mismo ¿No? Claro, claro Pero en fin Pero todos amamos al NES Sí, lo amamos De hecho traemos uno De hecho traemos uno Sí, sí Que espero que lo podamos poner No sabemos cómo De hecho debería En esta pausa, Óscar Deberías preguntar ahí atrás ¿Yo? Sí, pues es que no sé quién más vaya a poder Tú tienes la convocatoria ahí Déjame el micrófono No te lo lleves Toma, pues ahora vas a hablar más Ah, chirrión En fin Esta pequeña pausa Es para decirles que De nuevo No buscamos Afectar sus susceptibilidades Si hay alguien aquí Que se está quedando En una casa de campaña Que hace ruido en la noche Que deja el jabón tirado En las regaderas De verdad No es con mala intención ¿Ok? Esto es con mucho Mucho cariño De este De nosotros para ustedes Y si no Yo creo que Paulina Ya apartó el taxi allá afuera Para que salgamos huyendo Y en fin Sobre la marcha ¿Uno lo escribió? ¡Ah! Traidora Vamos al siguiente El capucero gay ¿Cómo ven? Por favor El que hizo la ilustración Le sacató al parche Y dijo No, no Me van a aventar piedras Y que no le... Como este no me lo sé Si lo voy a leer Fíjense Letra más chica No le puso poner Paulina Claro Paulina Dice Counter strike Es lo que le das ahora Al caldo En sus provechosas reuniones Son expertos En el juego de las sillas Nada más Vean Que tan rápido Apañan lugares En el campus party Ningún ser humano normal Igual a la velocidad De sus dedos Al jugar a Starcraft Verlos Discutir acerca De Loli Dota 2 Es como ver Un encuentro Entre Chivas y América Para muchos de ellos Programar es como respirar Codifican hasta en la sopa De letras de su abuelita Siguen tweetando En su laptop Aún dentro de su saco De dormir Como gusano azotador En su capullo Una dieta abundante En cafeína Chetos y submarinos Los hacen resistentes Al sueño Y al cansancio Que nos dijeron Que ya nos la pelamos No pues ya no jugaron Nintendo Ni modo Sigamos con lo que resta Pan por favor A torrentear Y descargar Que el mundo se va a acabar Es su grito de guerra Pueden overloquear Desde una calculadora O hasta O hasta hacer un cluster Con tostadores de pan No falta quienes Conozcan de memoria El evangelio de Tux Y las revelaciones Del libro de Mozilla Tunean tanto Sus máquinas Que no saben Si se van a transformar O a despegar Hacia el espacio Ya vimos ahí varias Ahorita que estamos entrando Vimos varios ejemplos Acá por ejemplo Algunos campuceros Tienen hasta destapada Su compu Sí, de plano Es como cuando Tunean en Los Ángeles Sus autos De mira Yo traigo Tres tarjetas Envidia Gol, eh Golazo el mío A ver A ver Luego la otra O ya Ya nos la Cada 19 de enero Guardan un minuto De silencio En memoria De Mega Upload Aquí está esta Que viva Mega Upload Mega Upload Cuando hay ofertas En Steam Parecen mujeres En barata De ropa ¿Por qué será Gustavo? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿En serio dices tú? ¿Por qué será? ¿Aquí? El que empeña la tarjeta de crédito Como pequeño consejo Que me dio Un compañero de trabajo No voy a decir quién Este No compren mucho No compren de poquito en poquito En las ofertas de Steam Porque al día siguiente Les bloquean su tarjeta de crédito Mejor así Todo Todo de un sopetón Para que parezca Una compra Nada más Porque luego piensan Que les robaron su tarjeta Luego pasa eso No sabemos a quién le pasó ¿Verdad? Sí, no No tenemos idea De a quién le pasó Pero bueno Este ¿Hay algo más? Bueno Y como por último Nadie sabe Los oscuros secretos Que pasan en sus tiendas De campaña ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe Qué pasa en las tiendas De Se ve que Daniel Lazo Sí sabe qué pasa En las tiendas De campaña De aquí ¿Qué pasa en las tiendas De campaña De Campus Party? Me lo llevaré a la tumba Se lo va a llevar A la tumba Pues este Niños De verdad Espero que les haya gustado Esta presentación Vamos a hacer una Bonita trivia No, no No aplaudan Está bien No acabamos Después de los premios Yo espero que sí aplaudan En fin Este ¿Con qué deberíamos de empezar? Yo creo que vamos a hacer esto Un poco más dinámico Disculpen compañeros Si me paso en frente de ustedes Mostrándoles el trasero Con tan poco respeto Miren Traemos Traemos La mítica revista La mítica revista de Julio Que jamás salió Por problemas de distribución Que todo el mundo Se queja de ello Pero no fue nuestra culpa Aquí la traemos La mítica La mítica Es más limitada Que la edición Especial de Bioshocky Traemos ediciones limitadas De las cajas De Pro Evolution Soccer Del año pasado Es el actual Pero todavía no sale el 14 Sí, pues ahí dice Ah, es que Oye, es 2013 Sí, es cierto Sí Traemos Como en Chabelo Una caja Catafixiable Que no se sabe Qué trae ¿Te ayudo? Pues yo creo que Sí, sería Pertinente Traemos Ah, este Este es el regalo Papá Chequen nomás Unos audífonos Turtle Beach Que están Suaves, suaves, suaves De Call of Duty Black Ops 2 ¿Qué más? ¿Qué más hay? También traemos Algunos juegos Traemos Call of Duty En Wii U En Play 3 Traemos Transformers Para Wii U Y algunos muñecos Puras joyitas También traemos Muñecos de Need for Speed Y también de World of Warcraft Y otra caja Catafixiable Ah, también traemos Este De Nuestros amigos De Megablocks Y para la envidia De Paulina Unas figuras De Skylanders Sin destruirlas Mira ¿Te gusta Skylanders, Paulina? Ya me robé Los necesarios Ah, maldita sea Pásteo mi chiste Pero pues eso no sirve Para el juego Y ya no traemos Nada más allá No Piratería, nada Ah, es que Ahí está nuestra MTS, es cierto Que hay un código En fin Una licencia Ah, mira ¿A quién le gusta jugar? Wow Es una licencia Traemos una clave de juego Que no sabemos si sirva Pero bueno Tal vez sí Pero en fin Yo creo que vamos a repartir La revista Al final Sobre todo Para los que no La consiguieron Que de verdad Si sean Masters de corazón Pues vamos a Vamos a regalarla En fin Espero que hayan puesto Mucha atención A todo lo que pusimos Vamos a hacer Un pequeño ejercicio Este A ver Déjame matar Una cosa aquí Mira Ya en la acordeón Ya lo matamos Y vamos a hacer Unas preguntas Sobre Los gamers Que presentamos Sobre los tipos De gamers Y obviamente Vamos a tener Nuestros interventores De la Secretaría de Gobernación Ustedes van a tener Que tener la mirada Bien fija Para ver Quien levantó La Iba a decir La madre primero No Primero Pero Que nos digan Un punto Del Hipster Gamer Ya fue el primer Fue 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 Sí Acércate Acércate Porque ya nos cansamos De hacer ridículos Solos No tienes mejor vista Para ver Yo ¿Cómo te llamas amigo? Jorge ¿De dónde eres? De Chiapas Muy bien De Chiapas Él se vino Un aplauso Para Chiapas Un pitido Para los jaguares Qué pasado A ver Dinos Un punto Del Hipster Gamer Que aman Los juegos Indies Como fue eso Y que siempre traen Y que les gustan Que sean los juegos retro Por así es usted Pero siempre traen El iPhone nuevo Muy bien Muy bien Válido Es válido Le vamos a regalar Una figura De Megablogs De Skylanders Muy bien Felicidades muchacho Pásenle A lo barrido Este Qué otra cosa Vamos a regalar Vamos a regalar Vamos a regalar Las figuras Primero Vamos a hacer Preguntas sencillas Este ¿Quién me dice Un punto Del retro Gamer El muchacho Sí Acércate Por Dios Ya vieron Es un gato ¿Qué diablos Dices? ¿Qué es? ¿Qué tal? Es una imagen De un Muy bien ¿Quién te llama? Gambito Ajá No, pero está bien Está bien Yo podría llamarme Hitman Pero Este Gambit Mucho gusto Es de Akirelde No De Toluca Muy bien Es Tolucu Es Tolucu Es Tolucu Qué bárbaro Dime Un punto Del retro Gamer Ah bueno Pues que les encanta Sobre todo Este Todo lo que es Las consolas A todos los videojugadores Les gustan las consolas ¿No? Pero ¿Qué consolas les gustan En particular? Por ejemplo El Atari De Uh Del año del caldo Y sobre todo Del año del caldo Era por tu ingenuidad Tu influencia Que vas a llevar Tu sinis Una figura de Need for Speed Muchas gracias Un aplauso para él Este A ver Oscar Otra pregunta ¿Qué recuerdan De la gamer buena? El joven de Playera Café ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero? Fue él ¿No? Sí, sí Fue él Que suban los dos Los dos Sí, los dos Que vengan los dos Tú vente Tú vente Vamos Yo aquí tengo Tengo que No sé qué le vas a dar tú Pero yo le voy a dar Una figura Esto es como el maratón Dos kilómetros No, tú primero Este invitado Este casi no se escucha ¿Qué recuerdas? Una básica Que sienten que los controles O las consolas Serven como comida Siempre la estás mordiendo Sí 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 lo dijo bien Sí lo dijo bien Excelente, excelente Sí Muy bien ¿Tienes tu figura de Nita? De Nita Pasa Una figurita Muchas gracias Muchachos A ver Vamos lo demás No sé lo que me hagas quedar Yo no fui a que te trajo Acá adelante Pero Obligado Los pez A ver Por una figura De Los pez Y si mejor le damos Esta chida No Dime Algo de la gamer Bueno Que busca siempre Sus fotografías Presuma la consola Con muy poca ropa Muy bien Sí Muy bien ¿Qué opina Interventor? Bastante ¿Con qué seguimos? A ver Por la Por la casa sorpresa ¿Pero sabes qué? La casa sorpresa La voy a regalar De este lado De este lado No quiero que se vayan perfect Y de ese lado Tampoco se van a ir perfect De ese lado Ya ganó Allí el joven Por una casa No han ganado Sorpresa ¿Qué les preguntamos? Que nos describan Otro gamer O sea De los gamers Que dijimos Que nos digan Un punto Que no hayamos dicho No mira Que nos digan Que nos digan Sí El punto más destacable Del mi rey gamer Ella La chava Por favor Y se ve gente Que los mis reyes Son Son Pan de cada ¿Cómo te llamas? Nayel Muy bien ¿Eres de aquí Del defectuoso? Sí Muy bien Luego Notamos Que somos chilangos Todos Digamos Por una caja sorpresa Que podrías De calarle A un macaputo Parece catafixia Dime un punto Destacable ¿Qué? Del mi rey gamer Que tienen el léxico Bien amplio Sí Sí A ver Dime Tres palabras Que empiecen Con P Que digan ellos Con P Censura 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 Él me llama La pu Dilo Dilo bien Nos van a censurar Rodrigo Bueno Otra Otra Nos van a banear Te has llevado Una caja sorpresa No sabemos Si son sucos o miguelitos Muchas gracias Que la abra Que la abra No vamos a decir que la abra Porque es la misma caja ya A ver Oscar De ese lado Que nos respondan Ok Que nos respondan ¿Qué otro gamer les gustaría? Este Otro ¿Qué otro gamer? Otaku Se puso de pie Viene lentamente Ah no Ya surcando Paraísos y demás Se ve que ya compró su boleto Para la pre-venta De Dragon Ball Z Para verla a media noche A ver Cuéntanos Cuéntanos Este Pues lo que guarda en su cuarto Generalmente son sus Disfraces Que usa Para jugar Un segundo Si ahí se llaman Disfraces No Ok Interventor ¿Qué opinas? Le faltó el nombre correcto Mira Wally No te pierdes de nada Te digo que pueden ser miguelitos Hay que darle otra oportunidad A otro Mira Pero no te hagas perder Te vamos a regalar La revista Allá tenemos uno Taku Gamer Ya vieron su bolsa De Hatsune Miku Y una cajita ¿Quién trae una playa? Ah no Que venga Que venga el de Seguro fue a ver a Madoka Fue a ver a qué Además Dios mío Ven Él si no No lo esconde No lo oculta Él es el que sale de la TNT feliz Bueno Además de ver el concierto De World is Mine De Hatsune Miku A diario En tu compu Sí, sí, sí ¿Qué guardas en tu cuarto? Oye ¿Qué pronunciaste? Bueno ¿Qué tiene? El burro hentai Un aplauso Un aplauso por su valor Un aplauso Muy bien A ver Vamos a ver ¿Qué trae? Puede ser Miren Puede ser El neglige de Paulina Que usó en su bolacha de bodas No lo tire No lo tire Pero cuéntanos ¿No le gustó? Su gorra de Carlos Butty Su El contenido de edición limitada Ajá Es el contenido Y sus lentes Ya venían Ya venían los lentes Ya los traí Y una pulsera ¿Parece que a judiciar Completo? Bueno Muy bien Muchas felicidades Ahora vamos a cambiar el tema Porque ya vamos a regalar juegos Vamos a regalar juegos Vamos a regalar juegos A ver ¿Quién tiene Wii U? Ustedes tres Pasen Pasen Ok ¿También tiene Wii U? Este se parece Saludos sobre bordo Saludos sobre bordo Pónganse aquí enfrente ¿Quién tiene Wii U? ¿Bienvenido a qué? Bienvenido Él no tiene Wii U Él no puede pasar Nada más vine a ver ¿Qué me regalaban? Ah Muy bien Un aplauso Que llegó bien temprano Por favor Y saludos a Hacienda Por decir que llegara tarde Sí se parece uro muro Sí es cierto Es que tenemos que apurarnos Ya nos quieren correr Ya nos quieren correr El primero El primero que conteste Se queda ¿Qué tal se puso? Está bien Es que se queda Cerrón bastante con el capucero gamer No pero voy a ver A ver Vamos a dar Vamos a dar Vamos a hacer dos premios Vamos a dar Vamos a dar Vamos a dar Es que tenemos Tocques No avientalos Corren de aquí Va a ser rápido No chica ¡Burro! Ahí va la pregunta Gana el que quede de pie ¿Quién se enseñó Call of Duty Black Ops 2 En la revista? Él Él se la llevó El Grumpy Va la segunda eliminatoria Tú vas ganando La segunda pregunta ¿Quién desarrolla Call of Duty Ghost? ¿Tienes? ¿Hace el otro carro? Sí, pero no hay tele A ver si es el publisher Bueno, va perdiendo Él va ganando La otra Esta es muy fácil ¿Qué animal muy famoso Salió en el trailer De Call of Duty Ghost? Muy bien ¿Cuál es su cuenta de Twitter? ¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el perro? Perro ¿Cómo se llama el perro? Rayleigh Muy bien No, no, no No, no, no Ahora sí Por un Call of Duty Black Ops 2 Yo tengo una pregunta ¿Cuándo se revela El multijugador De Ghosts? Se supone que estaba fácil ¿Cuál es el mejor fracaso De Gunpei Yokoi? Oh, tenías que recordar eso Si son de mi tengo, eh A ver A ver ¿Cómo hacen? A ver Ah, qué bárbaro ¡Qué bárbaro! Se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó Por un Transformers Prime De Wii U De Wii U Menciónenme Ahora, levante la mano El primero Que me pueda mencionar A los dos rivales más importantes De Transformers Que barco Que barco Pero, pero Ven, es que Denle permiso Fue el único Que le va toda la mano Desde atrás acaba de llegar Y de casualidad Se lo ganó A ver ¿Quién son? Megatron Star Star No, no, no A ver ¿Qué dijo Megatron? ¿Qué pasa el señor? A ver A ver Acá el joven Dijo Starfire Te voy a revelar Una revista Y una caja Muy importante A ver ¿Quién es Juan? Megatron y Galvatron Dios mío Dios mío A ver Pero a ver ¿Quién sí lo sabe? ¿Quién sí lo sabe? Se están cantando Como su hermana ¿Vale? Sí También te puede Llevar una caja Bien padre Y la mítica revista Y la revista Que no llegó bien A ver Ahora sí ¿Quién es Son los rivales Más importantes En transformas? Optimus Prime Y Megatron ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Gracias! Y tú decías que estaba Barco la pregunta ¡Gracias! ¡Difícil! 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 Una pregunta de Activision ¿No? Una pregunta de Activision Como saben Bungie está desarrollando Destiny ¿Cuántos años dura el proyecto Y con qué compañía? Está muy fácil Muy fácil ¿Cuántos años dura el proyecto? A ver A ver Muy bien ¿Y con qué compañía? ¿Verdad? Sí Les di parte de la respuesta La respuesta ¿Cuál fue? Amigo que no conocemos No te conoces Muy bien ¡Qué bárbaro! Ha estudiado el joven Ahora El más El más grande El premio importante ¿El actor? ¡Gordon Warcraft! ¡Ay! Este El fan de WoW Se quedó en la oficina Ah sí Que nos apuremos Dijo Paulina Ya nos quieren correr Y faltan premios No, esto lo vamos a dar Porque no sabemos Si sirve el código ¿No? ¿Qué es el juego? Por una de Por el Turtle Beach Yo quiero que tú Hagas esa pregunta ¿Qué es el juego? Para que se ganen Estos audífonos Turtle Beach De Call of Duty Black Ops 2 ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se lanzó El primer número De Game Master? Tú ya no puedes jugar No, ya no A ver fan Sorpréndeme Hazme sentir orgulloso Noviembre del 2010 No No Close Él Te regalamos algo ¿No te dimos una revista? Ah ya Una revista A ver A ver vamos En marzo del 2010 No 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 Él la levantó Perdón Noviembre del 2009 Exactamente Felicidades Felicidades Noviembre del 2009 Como cántagos Felicidades Oye pues ya porque nos están corriendo Porque nos van a apagar la luz Revistas Revistas Vamos a regalar revistas Este Pasen Así que los que de verdad no tienen la revista de Destiny Que se vayan formando una vez Y la que nos sobra que es la nueva Pues este También váyanse formando También fórmense ¿Las tomo? Y si no alcanzan ¡Suscríbanse! Bueno, bueno Lucomedios.co Diagonal Ese Gracias No, no, no Muchas gracias Si podemos regalar esto antes de Ey, ey, tranquilos Ah, hay una De ese lado Fórmense de ese lado De ese lado Por favor Pero de este lado Pero tranquilos Por cuidado con los cables Por favor chicos Sí, porque nos lo van a cobrar Se los voy a cobrar a ¿Qué? Ok, a ver Oigan Les regalo así tal cual Una bonita playera de De Zelda De Zelda Ok Les regalo así tal cual ¿Quién quiere revista? De Zelda Destiny ¿De quién? The Joker Destiny A ver, díganme Una pregunta de Zelda No sé Pero yo creo que sí ¿Qué será? Ah, ¿de qué fue nuestro Suscríbanse De Zelda Ah, ya fue No, no me voy a ir No, ya no hay Creo que ahorita traen más Yo traigo una Les pido un aplauso Para el equipo De Game Master Por favor Un aplauso Síganlos en Facebook Twitter ¿A qué? Va a regresar Pronto Mañana va a tener Una conferencia Acá con nosotros todavía Porque llegó tarde hoy Ah Gracias Muchas gracias Vamos a hacer el setup Para la siguiente Conferencia Que es Narrativas Ahorita estamos haciendo El cambio Chicos Por favor Con cuidado Nada más Con los cambios ¿Ves? Ah, dile a Rodrigo Estos cerraron Las inscripciones Para FIFA 13 Pero igual se pueden Seguir inscribiendo Para Starcraft A ver Dos Desafo de todas maneras Gracias ¿Ves? 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 Ah, está ¿Ves? ¿Ves?